Hola chicos, ando comiendo. Voy a esperar a que se conecten y les notifiquen en vivo. Yo sé que muchos han de estar esperando esto, muchos han de estar esperando el momento en el que yo salga y les cuente pues mi versión y más bien lo que en verdad pasó porque créanme que he esperado todo el día a que las pruebas salgan, ¿saben? A que lo que tenga que salir salga. El que grabó, grabó. El que va a subir algo, lo va a subir. Entonces, preferí esperarme, preferí esperarme porque simplemente, ¿saben? No quería como que yo decirles como que lo que pasó y que luego me tachen de mentirosa o que luego quieran cambiar mi versión de las cosas. Creo que ya hablaron todos antes que yo y creo que es momento de yo contarles y yo decirles lo que pienso y lo que siento. Dicen, estoy esperando este momento. Yo sé, yo también estuve pensando todo este tiempo en cómo íbamos a tocar el tema porque créanme que ya lo último que quiero son más problemas. Creo que hay algo que yo sí le dije a Brian y era que quería, pues ya, o sea, yo quería estar en paz. Yo no quería problemas. Yo no quería problemas. Y también se los dije a ustedes. O sea, definitivamente el yo haber terminado con Brian no quería que acabara en la Tercera Guerra Mundial, literal. O sea, yo no quería que acabara como en algo mil veces peor de lo que ya era porque si de por sí terminar una relación es difícil, luego terminar una relación en la que se hicieron daño es más difícil. Y luego, o sea, terminaron una relación en la que se hicieron daño públicamente, creo que es peor, ¿no? Entonces, ¿para qué hacerlo más grande? Sin embargo, pues como que no le importó o como que, no sé, yo creo que muy en el fondo lo que Brian sentía es que yo no le dije como que, o sea, como que de tantas veces que lo terminé, como que él no captó que esta vez sí era en verdad, no lo quería volver a ver. O sea, cuando yo le dije a Brian, ¿sabes qué? O sea, terminamos. Yo creo que él interpretó en que terminamos, ¿saben? Como las otras veces que sí había una posibilidad de regresar, pero honestamente yo ya estaba muy cansada. Y no les voy a decir que fue de ahorita. Es más, no les voy a decir que cuando me engañó yo en ese momento quería terminarlo. No es cierto, yo ya quería terminar con él desde antes porque simplemente nuestra relación ya no era sana, era muy tóxica y permití muchas cosas que no debí. Terminé haciéndome mucho daño, sobre todo a mi salud mental y yo creo que ya no, ya no era feliz. Al menos yo ya no me sentía feliz y pues yo creo que él tampoco lo era, ¿no? Pero pues tampoco se trataba de hacernos daño. Entonces lo justifiqué por mucho tiempo. Por mucho tiempo justifiqué absolutamente todas las cosas que Brian hacía y decía. Siempre yo tenía una justificación porque pues lo que uno hace cuando cree que está enamorada, ¿no? Dicen, qué agonía. Entonces yo me la pasé justificando durante mucho tiempo ante ustedes, ante mi familia, ante mis amigos, todas las acciones de Brian, lo cual no estuvo chido. Y ojo, no diré que soy perfecta, pero sobrepasó, sobrepasó un límite muy grande. Ya había sobrepasado otros límites grandes, pero este fue demasiado y una cosa es que me haga daño a mí y ya otra es que venga y le haga daño a mis amigos. Y no lo voy a permitir, o sea, por más, por más, por más que venga y me digan, no, es que no sé qué, o sea, lo siento, pero ya agredirme a mí, con solo agredirme a mí ya, pero agredir a mis amigos ya es suficiente. Y créanme que ahorita estaba pensando, o sea, sigo pensando en lo que pasó porque la neta es que aún no lo proceso, o sea, yo creo que nadie ha terminado de procesarlo totalmente. Es como, pues sí, o sea, yo les voy a ser sincera, yo solamente quería pasar un buen rato y lo estaba disfrutando mucho con mis amigos, o sea, me siento muy avergonzada con todos porque es como, sobre todo con Aaron, porque pues él vino de fuera, ¿no? Los demás, pues ya estaban como que medio acostumbrados a estos tipos, a este tipo de escenas horribles, pero pues él no, entonces sí también me sentí bastante avergonzada. Y el novio de Pau, que tampoco me conocía, o sea, ay, no, 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 qué vergüenza. Pero yo solamente la estaba pasando bien y sí, o sea, la estaba pasando bien, me estaba divirtiendo, estaba celebrando mi pre-cumpleaños. Y pues dijimos, no, pues vamos al antro, después de un paseo en yate, nos fuimos al antro, primero fuimos a un antro que se llama Iconic y la pasamos muy cool. Y ya luego nos dieron como las 3 de la mañana y dijimos, bueno, pues a dónde vamos a ir o a dónde la vamos a seguir la fiesta. Y fue ahí cuando, pues se decidió que íbamos a ir a PH. Dice, pues sí, entonces ahí fue cuando, o sea, digamos, terminando la hora del antro, dijimos, bueno, vamos a ir a PH. Dice, sí, defendiendo a Aaron, pero es que Aaron no le ha hecho absolutamente nada a Brian, o sea, ni Diego. Ninguno de mis amigos le hicieron nada a Brian, solamente que cuando yo andaba con él, pues, así como nos prevíamos cosas, pues. Y pues él no me dejaba tener amigos hombres heterosexuales, entonces, pues, le agarró contra ellos, simplemente, pues, no le agradó la idea de que hubieran hombres y los quiso golpear. Pero ahorita que estoy como reflexionando de todo lo que pasó, o sea, realmente se pudo haber muerto alguien. O sea, en este tipo de pendejadas, un mal golpe te puede matar. Y honestamente... No solo un mal golpe, o sea, usando un arma, una botella. Exacto. O sea, me decepciona muchísimo el qué mierda estaba pasando por la cabeza de Brian cuando le lanzó la botella a mis amigos. O sea, realmente, Diego tenía la cara completamente ensangrentada, ¿sabes? Y fue ahí cuando vi su cara que, neta, yo sentí que entré como en shock. O sea, yo realmente no podía creer lo que estaba pasando. Sobre todo porque, güey, mis amigos no tienen por qué pagar las pinches consecuencias de un güey que no sabe controlar su vida. O sea, ¿por qué tendrían ellos que pasar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siento también cierta parte de la culpa por yo no poner límites a tiempo. Y no justifica lo que él hizo. Sí, no, pero al final, o sea, ahí no fue tu culpa, ¿sabes? Habían terminado. Bueno, es más, él, él hubiera dejado como estaba, ¿sabes? Hasta yo de buena onda, en el mensaje que me enviaste, te respondí y te dije, hermanita, ¿sabes? O sea, como de, a mí no me late esto, pero relájate, ¿no? Y al final ya ustedes no eran nada. O sea, ya no eran nada. Y hasta incluso si quieres volver a hablar con tu ex, hay formas. No te la acercas de la nada cuando llevan sin hablarse de repente en el andro. Y la abrazas de la cintura, la agarras, te le pones así como en el cuello, ¿sabes? Así todo invasivo. Y tú mismo, tú mismo lo dijiste, ¿sabes? O sea, este, ella no se sentía cómoda. Y se notaba. Y tú seguiste, no te quitaste. Exacto. Era justo lo que iba a decir. Ah, perdón, ya te voy a decir. No, 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 qué bueno que lo dices porque luego se me olvida. Miren, hay cosas que ustedes no saben y que yo les tapaba o que no les decía o que me saltaba algunas partes de ciertas historias o que se las contaba al revés, ¿sabes? Que yo era la loca. Yo prefería decirles, yo soy la loca, yo soy la mala copa, yo soy la mala, yo soy esto, yo soy lo otro. Por favor, a él ni lo toquen, no me lo toquen, no me lo toquen, no me lo critiquen. Y es ahí donde yo estaba mal porque solamente me hice más daño a mí misma. O sea, porque hubo un momento que yo también me lo empecé a creer, ¿no? Pero, bueno, ya cuando terminó todo esto, yo no lo bloqueé por completo. Yo no bloqueé a Brian por completo porque todavía hay varias cuentas pendientes. Entonces, pues él y yo nos entendemos. No tengo por qué decir exactamente de cuánto estamos hablando o qué, pero, pues bueno, de eso se va a encargar mi abogado con él y pues así. Pero fue la primera razón por la cual no lo bloqueé por completo. Simplemente porque no, no quería rezar con él, solamente quería como mi dinero, ¿no? Un préstamo. Entonces, pues por eso traté de mantener la comunicación con él. Y yo por eso le dije, yo quiero estar en paz contigo, que no sé qué. O sea, yo traté de ser una exnovia chida y como que, como de que, pues, no funcionó, pero hay que mantener la paz. O sea, no quería pedos. O sea, créame que yo no quería como esto, ¿sabe? Esta situación en la que, o sea, casi casi odiarnos. O sea, esto no era lo que, esto era justo lo que estaba tratando de evitar. Entonces, bueno, cuando pasó lo de, bájate de mi puta camioneta. Ese día yo me tuve que tragar mi puto coraje y echarme la culpa a mí, ¿no? Decir que yo era la exagerada, que era esto, que era lo otro. Y me molestó mucho porque pasaron cosas que no tenían que pasar. Pasaron cosas que no tenían que pasar. Inclusive salió cierto youtuber a hablar del tema y a decir que yo era la maltratadora. Porque yo claramente me eché la culpa y ahí estaba pagando las consecuencias de echarte la culpa de todo y decir que tú eres la loca, ¿no? Entonces, también quería aclarar ese tema. Porque sí es algo que me perturba, o sea, me perturba hasta el presente el haberles mentido tanto solo para, no sé, justificar pendejadas. Porque no es el ejemplo que le quiero dar a mis seguidoras. No es el ejemplo de mujer que yo quiero que ustedes sigan. Porque yo no quiero que ustedes aguanten lo mismo que yo aguanté. Y tampoco yo era muy ejemplar que digamos, pero por eso les digo, yo prefiero cambiar. Entonces, pues bueno, igual en la pelea de... La segunda pelea en la que terminamos cuando yo me fui a Ciudad de México, igual fue la misma pendejada. Y yo sabía que iba a regresar, la verdad, y sí sabía que iba a regresar con él. Pero esta última vez que lo terminé, cuando me engañó, yo ya estaba segura. Porque simplemente ya había vivido el luto que necesitaba. Entonces, quiero que lo entiendan, porque esta parte es importante. Muchos me dicen, es que Yeri no se ve llorando todos los días desde que terminó con él. Güey, pues es que yo ya lloré. O sea, yo ya le lloré. Cuando éramos novios yo ya le lloré mucho. Obviamente terminamos y me siento bien chida. O sea, me siento chida porque yo lo que tenía que llorar, ya le lloré. Porque yo lo que tenía que humillarme, ya hice de todo. O sea, créanme que ya me succionó todo el amor que le tenía y ya no queda nada. O sea, solamente queda obviamente cierto cariño porque me acostumbré a él. Pero ya no queda nada de ese amor porque me lastimó mucho. Ambos nos lastimamos. Entonces, pues bueno, inclusive el día de ayer me volvió a mandar mensajes. Vi que me escribió y así, que quería venir a la casa por sus cosas y que no sé cuánto. Y que no quería verme nunca más y shalala. Lo cual, o sea, yo le decía así, pero ya no somos nada. O sea, luego le escribía yo así, ok, pero es que ya no somos nada. Y como que él me seguía como reclamando. Es ahí a donde llegó que siento que él como que creía que íbamos a volver, pero es que no iba a ser así. O sea, entonces sí me escribió así de que no, que no sé qué, que pendejadas, ¿saben? De que es que tú y reclamándome. Y yo le ponía así de pero es que tú y yo no somos novios. O sea, ya no somos nada. O sea, entonces me bloqueó o yo lo bloqueé, ya ni me acuerdo, creo que él me bloqueó. Y pues a mí, pues ya para lo que me importaba realmente, pues yo solamente quería pasar la vida. Ya eso no me perturbaba mi cabeza. Entonces, este... Dicen, ¿el duelo lo viviste en la relación? Sí. Es que sí, o sea, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba, luego me encerraba a llorar en un cuarto. Porque yo decía, es que yo ya no quiero seguir esta relación. O sea, yo ya me siento muy triste, me siento muy apagada, muy mal mentalmente. Entonces... Y luego hasta yo lloraba, de verte llorar, güey. Sí, o sea, llorábamos juntas porque era de que, güey, o sea, es que ya no sé cómo hacerle. Es que, sí. Y era mi desesperación porque tenía miedo como de que nunca iba a poder como... Nunca iba a poder como ser honesta conmigo misma. Y tener los huevos y el carácter de dejar las cosas. Tú me dijiste una vez que tú pensaste que nunca ibas a poder. Ajá, yo honestamente pensé que nunca iba a poder. Nunca. Ahí se me decía y él me decía, es que yo nunca voy a poder, güey. O sea, es que no voy a... Yo no voy a poder, güey, me tengo que acostumbrar, tengo que estar con él. Porque él es esto, porque él es lo otro, porque es que él es el... O sea, es mi familia. O sea, como que él decía, güey, tú puedes seguir con otra persona. Y él decía, no, es que yo ya no voy a poder. Tiene que ser él. Y lloraba, lloraba, lloraba. O sea, siento que ahorita si eres de una paz como... No sé. No, y aparte, o sea, yo sentí que cuando yo regresé de España, como que yo me sentía muy distinta. Obviamente. O sea, ¿cómo no me voy a sentir distinta cuando ya probé la libertad? Por fin. Entonces regresé a México y no me sentía igual con él. Y él lo notaba. Pero yo trataba, pues, de medio disimularlo. Y como que cuando ya regresé de España, él empezó a ser el güey que yo siempre quise que fuera, pero ya no me interesaba que lo fuera. No sé si alguna vez han tenido esa sensación. Pero ya había cambiado cuando ya no me... O sea, ya. Ya me había cansado de eso. Entonces, pues nada. Ay, mi panza. Me trono. Me sonó la tripa. O sea, yo vivía el luto antes. Entonces ya cuando yo terminé, yo ya estaba lista. Dice, por fin hiciste el envío. Pues sí, chicas. Entonces él se comenzó a volver más posesivo desde que yo me regresé de España. Y me empezó a revisar el teléfono de que todos los días... O sea, ustedes saben que yo cuando... Yo para dormir yo fumo. Entonces yo fumaba. Y normalmente cuando yo fumo, me duermo y me noqueo. O sea, ya no me levanto hasta el otro día. Y ahí me empezaba a revisar el teléfono. Y obviamente encontraba cosas. O sea, no les voy a mentir. Sí encontraba cosas y así. Porque pues empecé a viajar sola. Y cuando viajaba, pues, sin querer, nos dábamos un tiempo. Pero no era planeado, ¿eh? No era planeado que nos dábamos un tiempo cuando viajaba. Pero el destino como daba las cosas, ¿sí? Entonces cuando él me revisaba el teléfono, pues encontraba puterías y así. Y ya era como de que... No sé, ya ni siquiera le daba una explicación. O sea, ya era como de que, bueno, bloquealos y ya no lo vuelves a hacer nunca más. Cuando que... O sea, como que cuando él era... Todo lo contrario, era un tóxico. Entonces ya era como de que... Se empezó a volver muy posesivo. Pero al mismo tiempo como que aprensivo. Como de que te voy a revisar. Te voy a así controlar y así amarrar. Pero no te voy a decir de mi vida. O sea, entonces sí, como que se puso rara la cosa. Y ya cuando me engañó... Les juro que cuando me engañó Mazatlán, más que tristeza y humillación, y no se los admití en cámara, pero ahora se los admito, porque ya valió verga todo. O sea, ya. El vato fue una mierda conmigo, pues entonces ya voy a hacer una mierda con él y ya les voy a decir todo, aunque se lastime. Porque todavía le tenía un poquito de consideración. Entonces yo me acuerdo que cuando me engañó en Mazatlán, más que sentí humillada porque me sentí humillada, más que sentíme traicionada porque sí sentí feo, o sea, se siente gacho. Pero al mismo tiempo, ¿saben? Les digo qué sentí cuando lo vi con otra vieja. En vez de que me doliera, les voy a decir algo bien curioso. Me sentí como... Como... No sé. Como de... A huevo. Ya le acabo. Ya lo puedo dejar. O sea, si te acuerdas como... Así como de que... Y Jerry ya estaba buscando, yo también, o sea, es que... O sea, Jerry lo terminaba y le daba como explicaciones de que ya lo quería terminar, pero él no lo aceptaba. O sea, no, no... Nunca lo aceptó. De hecho, cuando terminaron de terminar, de en serio, cuando Brian engañó a Jerry, Jerry ya lo había terminado y él seguía reclamándole. O sea, hablándole como si fueran novios y le ponía amor. Le ponía... ¿Pero por qué subes eso? O sea, como cosas así. Y Jerry le decía, es que tú y yo no somos novios y yo tengo que resolver sin nada. O sea, él no se la creía. O sea, él no... No lo creía, pues. O sea, no... No lo asimilaba, creo. Sí. Pero realmente, más que todo, sentí como hasta alivio. Como de... Ya lo puedo soltar. Ya voy a poder soltarlo. O sea, con esto... Como ya tienes una razón para... Ya tengo una razón. Ya puedo dejarlo. Ya esto puede morir por la paz. Y... Este... Pues creo que era algo que a lo mejor él no estaba muy consciente de eso. Entonces... Este... Yo creo que fue ahí cuando como que le agarró en contra de otros y de otras. O sea, yo creo que hasta la fecha Brian, porque hace poquito tuvimos una llamada en la que me reclamó algunas cosas y todo esto. Y yo me acuerdo que Brian me dijo... O sea, como de que... O sea, como que le echó la culpa a todo mundo de lo que estaba pasando con nosotros. Que es que por culpa de tus amigas. Que es que por culpa de tu mamá. Es que por culpa de tus seguidoras. Es que por culpa de todo mundo. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Y así. Me empezó a reclamar, reclamar. Y al final me dijo algo así de... Y... Y quiero ver como que... Como que... Me la tiró así de que yo sin él no puedo. Que yo sin él no puedo y que me voy a la mierda sin él. Así me la tiró. Y yo ahora y le colgué el teléfono pero del puto coraje y yo dije que hago escuchando estas mamadas. O sea, ¿qué hago escuchando esto? En serio que... Y yo... Y yo por mucho tiempo lo creía. O sea, les juro que... Yo creía que yo sin Brian no iba a poder nada. Cuando les digo nada es nada. O sea, de que yo sin Brian no iba a poder nunca jamás este... lograr nada ni ser nadie porque yo me había acostumbrado al hombre cuando en realidad la del carisma, la de la magia, la de todo soy yo. O sea, no... Pero eso es lo que pasa cuando a veces estás con personas... ¿Cómo se les puede llamar? Como manipuladoras. Yo diría. Yo les llamaría. Porque son muy buenas en eso. Dice, ya no lo amabas. Era más el apego. Exacto. O sea, ya no... Ya no era amor. Yo aquí comí mis platanitos. Pero es que realmente casi no comí bien, chicas. O sea, apenas ahorita vengo comiendo. Dice, Yeri, este... ¿No te dolió porque tú estabas haciendo el duelo de la relación? Exacto. Entonces... Bueno, llegó el día, ahora sí, de los hechos. Vamos a empezar al día de los hechos. Primero quería que supieran lo que tenía yo en mi corazón y en mi cabeza. ¿Ok? No, ninguna. Quería que entendieran qué era lo que estaba pasando por mi corazón y por mi cabeza para que entiendan el día de los hechos porque mucha gente lo ve como de que es que Yeri aún busca una razón para estar cerca de él. Muchas decían que yo fui a PH para estar cerca de él y créanme que me importa una mierda si está cerca de mí o no. O sea, no me importa. Y si está con otra vieja tampoco me importa. O sea, ya lo vi con otra vieja y ya me hablaron otras viejas con las que según has tú o no sé y ya no me duele. O sea, ya es como que güey, en serio no me importa. O sea, en serio, en serio, en serio ya no siento nada y está chido. Se siente bien chido como que sentir eso. Pero bueno, el caso es que bueno, llegó el día, fuimos al yate, nos la pasamos tomando, esto, el otro, fuimos a comer. O sea, literal estuvimos por todo Veracruz. O sea, por todo Veracruz. Entonces, fuimos a comer y ya de ir de comer, fuimos a mi casa, nos arreglamos y fuimos a un antro, pero estaba, todavía no estaba abierto y de ahí fuimos a Pulpo. O sea, les digo, estuvimos por todo Veracruz. De ahí de Pulpo. ¿Y en el que me están arrastrando? Sí, ¿subieron un video en el que te muestran? Sí. En el que me están arrastrando. Entonces, estábamos, bueno, estuvimos en Iconic y ya de ahí yo agarré y le dije a Alexia, pues vamos a PH porque era el único antro abierto a las 3 de la mañana. Chido. O sea, un antro que se ponga con ambiente chido porque a lo mejor hayan otros pero estén vacíos. Entonces, ese era el único que se llenaba y a mí me gusta ir a lugares llenos para que me vean. Entonces, pues fuimos ahí a PH llegamos y fuimos Pelos, Alexia, Camila, Miguelito, mi padrino, Diego, Aaron y yo. Éramos 8. Ok. Miguelito y mi padrino iban pues para cuidarnos. ¿Qué? Arturo. Ah, no, pero ellos no llegaron. Ah, no, ellos no. Ok, éramos 8. Ok. Miguelito y mi padrino iban trabajando conmigo y pues de hombres, amigos, era Diego, Aaron y Pelos. Ok, bueno, Pelos cuenta como mujer, o sea, Pelos jamás me tenía un vergazo. Entonces, o sea, amigos, hombres, éteres, habían dos. Y pues estábamos las demás mujeres, la Pelos, Alexia, Camila y yo. Entonces, estábamos ahí en el antro y les juro que no duramos ni 15 minutos. cuando yo les iba no duramos ni 15 minutos. Yo creo que duramos menos de 15 minutos. no, fue en corto. Fueron 5 minutos, yo creo. O sea, porque ya estaba así literal en una platicando con el Diego y de repente volteó y ya estaba el güey ahí. Ok, ahí les va la historia. Dicen, oye, que a fuerza quiere salir en vivo. Ay, niñas. Oigan, aquí estoy, aquí estoy, oigan. Vamos a tomarlo todo bien porque ya me tranquilicé. ¿Puedes abrir la cortina, por favor? ¿Se abre con el palito así? Ya me siento mejor y realmente, güey, sí, creían que iba a ser un en vivo llorando. Están, o sea, del lado incorrecto, ¿eh? Ya no voy a llorar por vatos. Jálala. No. Está pesada la cortina. Sí, está pesada la cortina. Si ustedes creían que iban a ver un en vivo mío llorando por lo que me hizo ese güey, pues están bien equivocadas porque yo ya no voy a seguir llorando por ningún vato. Y menos por mi ex. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a PH, ¿sí? Dice, le diste tanto poder sobre ti que cuando se lo quitaste demostró realmente cómo era. Yo creo que, que sí, realmente yo creo que Brian creía que me tenía aquí. Y no, es que sí me tenía, o sea, no creía, me tenía. Me tenía y me cansé de estar ahí. O sea, dijeras tú, si fuera todo perfecto, ándale, pero no, o sea, es que fue una relación muy tóxica, pero tampoco me voy a llenar la boca y decir, él fue el culpable, o sea, ambos, ambos, ambos hicimos cagadas, ¿no? Uno más que el otro, yo creo que uno lastimó más a la otra persona. Solamente el y yo sabemos quién lastimó más a quién y créanme que si yo quisiera contaría tantas cosas que viví, tantas, pero bueno, eso prefiero verlo, verlo de la manera que tiene que ser, no en vivo. Yo aquí vengo a contarles de lo que pasó. Entonces, hagan de cuenta que llegamos y pues agarró y estábamos, Alexia, Camila y yo aquí, nos dieron una mesa en la pista, ¿ok? Entonces, nos pusimos como aquí y espérenme, yo no sabía, yo no estaba segura si Brian estaba en PH, no sabía. Porque nosotros ya habíamos dicho desde antes que logramos y íbamos a ir. Yo desde la mañana ya había dicho que iba a PH. De hecho, ayer me dijo, güey, no digas a dónde vamos a ir, ¿te acuerdas que yo estaba en... Pero se nos salió en un envío. Se nos salió en un envío. Pero lo que quiero llegar es, o sea, a ver, Brian luego sí frecuenta PH, pero era jueves, o sea, era muy improbable, a lo mejor un sábado sí, pero un jueves pues no. No sé lo que sea, no tienes por qué dejar de un envío. O sea, aún así, es que dicen, es que para qué vas a un lugar donde está él. Güey, es mi exnovio. O sea, que ahora resulta que no puedo ir a un lugar porque va a estar mi exnovio. Pues que ese pinche descontrole, yo no le voy a hacer una escena, yo no le voy a andar golpeando a una vieja, o sea, si ya no es nada mío, pues no tengo que pelearle. Pero bueno, el caso es que estaba Diego y Aaron aquí, de este lado, y mi padrino y Miguelito están como que alrededor por ahí, porque pues, luego yo estoy tomando y pues ellos no se quedan en la mesa con nosotros, nada más se están cuidando. Entonces estaba Diego y Aaron como que en la esquina, ¿ok? Y nosotros estamos como aquí. Ellos están aquí y nosotros como aquí. Entonces agarro, volteo, y aparte de que yo no veo de lejos, yo no veo bien de lejos, dice, pasado pisado, las mujeres vivimos el duelo de la relación hasta que aprendamos a soltar. Sí. ¡Qué horror! Entonces, agarro, volteo y veo a Brian, que estaba como, como sentado arriba de una silla. O sea, como de esos asientos así, pero estaba sentado como aquí, como en, no sé cómo sería esto. ¿La litera? No sé. No sé. Estábamos sentadas en el respaldo. En el respaldo. Él estaba como que así, en lo alto, entonces se veía alto. Y yo me acuerdo que agarré, volteé, y ahí estaba, y yo me quedé así como, como que no sabía qué hacer. O sea, lo vi, y me quedé así como de que, qué pedo, porque tenía tiempo que no lo veía, y en cuanto yo lo vi, yo dije, va a haber pedos. Y la verdad, yo ya estaba hasta el culo. Entonces, yo me quedé así como que paniqueada, como shockeada, y me acuerdo que lo vi. Pero tú dijiste, no, no es pedo, porque todos dijimos, no, pues nos vamos, o qué. Y dijo, no, yo no tengo por qué, o sea, irme de un lugar. Ah, sí, me acuerdo que. Yo le dije, Gery, mejor vámonos para que. Me preguntó Alexia, qué pedo, y yo le dije. No, güey, no pasa nada. Yo le dije, güey, no tengo por qué irme del antro, nada más porque está Brian, o sea. Venimos a divertirnos. Ahora resulta que voy a dejar de disfrutar yo, porque está él ahí, o sea, no, yo tengo derecho a disfrutar. Te ibas a celebrar tu cumpleaños, o sea, estabas celebrando tu cumpleaños, no íbamos así de que echar de madre para más porque sí, estábamos celebrando tu cumpleaños. Exacto, era mi pre cumpleaños, entonces, ahora yo no voy a celebrar ahí, ¿qué? Porque ahí me lo voy a encontrar. Pues no, o sea, ay, no, 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 me da coraje, ¿sabes? Me da coraje porque a veces, en serio, quiero pensar como si tuviera pito, pero es que no me sale, no me sale, no, no entiendo por qué piensan así algunos vatos, me caga. Entonces agarré y pues me quedé, yo me quedé así como tiesa, ¿saben? Y ya agarró y vino el vato y se, y, o sea, todo pasó muy rápido, entonces agarró, vino Brian, como que me, me, como me jaló hacia él, o sea, como que, como que me, me hizo así, pues, me hizo así. Te hizo así de lado, así. Ajá, como que me jaló hacia él y agarró y. Empezó a desear el cuello. Pero es que te lo juro que esa parte, yo en mi mente como que la, la bloqueé. O sea, yo pasé de que ya venía hacia mí a que pum, ya se estaban golpeando. O sea, como que todo mi cabeza. ese tipo de escenas como que las bloqueas. Sí, o sea, fue como, sentí mucho miedo. O sea, yo cuando, cuando yo vi que, cuando yo sentí que ya me estaba jalando. Cuando se repasan tu contacto contigo, como que se. Exacto. Como que lo bloqueé en mi mente. O sea, me sentí como, como que, no sé, sentí mucho miedo. Entonces, no sé, fue como una sensación como muy extraña. y como de alguien que simplemente no quieres ver. O sea, ay, no, 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 horrible. Entonces, agarró y me empezó a besar el cuello. Pero todo fue muy rápido. Entonces, agarró Diego y vio, vio lo que estaba pasando. Y Diego le dijo así de, güey, qué pedo. Y se volteó, ah, agarró al amigo de Brian. Y el amigo de Brian fue el que empezó el desmadre. ¿Se acuerdan? Uy, no ese chisme. Rompecabezas ha completado. ¿Se acuerdan del güey, del pendejo, que le dijo a Brian que por qué le estaba dando shot al novio de mi amiga en otra peda en la que nos peleamos? Y que terminamos. ¿Se acuerdan de ese pendejo? Sí. Pues ese pendejo estuvo en esta historia en la cual yo le dije a Brian que ese güey solamente le iba a ocasionar problemas y que nada más tiraba, me tiraba mierda a mí y a nuestra relación. Bueno, ese pendejo estaba justamente ahí. Y hay un video de las cámaras de seguridad del antro, donde se ve que agarra un güey y le tira un manotazo a Diego. Bueno, ese güey era el amigo de Brian que le dijo que por qué estaba, estaba yo dándole shot al novio de mi amiga en un antro. O sea, así como que ya como que hundieron la pieza. Bueno, uy, no, ese fue el que empezó el pinche desmadre. Ok, que para empezar, o sea, a ver, o sea, si yo veo a un güey, al ex de mi amiga, con una vieja, y veo que mi vieja como que quiere ir a echarle espelito cuando ya no son nada, pues lo más lógico sería decirle a mi amiga, güey, o sea, como que ni al caso, ¿no? Como que te estás viendo muy mal en este momento. Más si sabes que porque estás pedo y puedes hacer algo malo. Exacto, como amigo se lo diría, ¿no? Si tanto es tu amigo, te diría, ey, güey, te estás viendo bien pendejo. O sea, está obvio, pero bueno. Es como cuando yo te digo, güey, no, eso no está bien o no, o sea, me entiendes, de que yo te digo, güey, no, y tú, me entiendes, o sea, que te estoy cuidando por hacer algo que no, que yo sepa que tú vas a pasar algo malo, pues. Y ese bote le daba más cuerda, o sea, más cuerda para el pleito. Ese güey, lo único que hacía era darle cuerda a Brian. Si Brian de por sí. Es impulsivo. Es muy impulsivo. Y cuando tiene, cuando está enojado, él no se sabe controlar, porque no se sabe controlar. Simplemente, cuando está enojado, agarra y te dice. Y tomado más. Tomado peor, pero él puede no estar tomado, pero si está enojado, pues tienes que pagar los platos rotos, porque así es él, me explico, o sea, luego él se enojaba de que, ay, se me cayó un vaso. Ay, que eres una inmadura, y que no sé qué, o eres una pendeja. Mamás, así que al final de cuentas son faltas de respeto, pero yo decía, bueno, es que está enojado, ¿no? O sea, era lo que uno pensaba, porque es que está enojado, o sea, así uno se justifica. Pero bueno, el caso, chicas, fue que, eh, el amigo de Brian tiró el manotazo, Diego, pues le hizo así, agarró Brian, volteó, y vio como que, pues estaba ahí Aaron, y estaba Diego, que Brian ya odiaba a Diego desde hace mucho tiempo, porque es mi mejor amigo, pero pues no podía tener amigos héteros, y pues, y pues, y pues, y pues Aaron también, pues lo odiaba. O sea, créame que, o sea, bueno, él odiaría a cualquier hétero cerca de mí, o sea, realmente no es algo personal, simplemente, o sea. Pero es que él es el que siempre nos cuidaba cuando pasan cosas así, y lo problema es que hemos estado con él, y nunca se ha sobrepasado contigo en ningún momento, o sea, entra a tu amigo y ya, o sea, y a pesar de que ese hombre no tiene esa, no, es que Brian no te deja tener amigos, amor, ese es el punto, pues. Ajá, algo así. Entonces, empezaron a golpearse, y es ahí donde tú entras, porque es todo, o sea, yo realmente, yo nada más así vi putazos así. Tú, tú viviste eso, entonces cuenta. Sí, porque justamente el, el Diego le empieza a hacer como de, ey, ey, así como, qué pedo al, este de Brian, y el amigo así como que le baja la mano, y yo me acerco ahí con el amigo de, del Brian, y ahí como, también como para bajarle yo también la mano, y ahí es cuando voltea el Brian, o sea, y el Brian que ande diciendo que nosotros, que la gente llegó a golpearla, y que no sé qué, este, el Brian apenas me volteó a ver, este, se me acercó, y soltó un golpe, eh, yo me hice para atrás, y ahí es cuando, este Diego le da un golpe, pero el que soltó, en primera, el que hizo la primera agresividad, fue el amigo de Brian, en segunda, el primero, en soltar un putazo, este, o sea, que lo diera o no, fue Brian, y ya, este, el que se lo dio, fue Diego, y automáticamente, que le da un golpe, ¿sabes? porque al final, son golpes limpios, ¿sabes? muy distinto, este Brian, así, le lanza, no sé si era una botella, una copa, una cosa es, a ver güey, o sea, hay que ser justos, nos estamos agarrando a putazos, a puño, nos estamos agarrando a putazos, a puño, no se vale, agarrar una botella, y lanzarse en la cabeza, o sea, imagínense que lo hubiera golpeado, o sea, lo hubiera caído, a alguien que no tiene ni nada, a otra persona, o imagínense que, esa botella que se la lanzó a Diego, hubiera terminado, en un muy mal golpe, entonces, no, miren, no puedo, exponerme, seguir exponiéndome, a estar con alguien, que no, no puede controlar su, enojo, o sea, no, es, o sea, no, yo tengo que ir a terapia, por muchas cosas, pero él también necesita terapia, entonces, eso, no, no soy psicóloga, como para tratarlo, al contrario, me expone, y yo no quería tenerle miedo ya, yo ya no le, o sea, yo ya no le quiero tener miedo, simplemente, no es algo que yo quiero seguir sintiendo, y no quiero sentir miedo por nadie más, entonces, se empezaron a golpear, ¿no? Sí, ahí yo, ya no había, ahí justo, le lanzo a la botella, pero yo no me alcancé a ver, porque ahí, justo, me agarró un, un RP, que me dice, eh, vente, 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 este, ya, tranquilo, 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 me agarró, y me empezó a sacar, los de seguridad sí me sacaron, primero se sacaron a Brian, ese amigo, pero, como para resguardarlos, según, sí, o sea, como que hacerlos por un lado, como para resguardarlos, o sea, como así, como de que, ven, o sea, es porque fue cuando, ah, porque, ojo, porque me llamaron un dato, que Orin ya había avisado, que íbamos a ir, que no, que íbamos a ir, y que iba a haber pedos, y que se iban a agarrar, que no se iban a agarrar, que se iban a agarrar a putados, y que estuvieran atentos los meseros, para que le hicieran amparo, ¿quién dijo, quién avisó? Brian, o sea, que Orin ya había dicho que, güey, es que neta, sí se vio muy obvio todo, de que ya sabía que íbamos a ir, porque yo ya lo había dicho muy en vivo, él les va, mmm, llegamos, el antro estaba lleno, pero casualmente llego yo, y yo sin hacer reservación, me dan la mesa de en medio, o sea, la mesa de en medio de la pista, cuando esas mesas son las primeras en llenarse, güey, no tiene lógica, o sea, neta, no tiene lógica ese pedo, y yo desde ahí, yo dije, y cuando vi a Brian, o sea, así, enfrente de mí, yo me quedo así de, o sea, esto, eso sí fue como, más planeadito, bueno, la cosa es que nos salimos todos, pasaron unos putazos, y nos salimos todos, o sea, aún nos sacaron, y aún nos salimos, yo no me había dado cuenta, de la verdad de las cosas, hasta que llegamos así, a la salida, y veo a Diego, de hecho, está grabado, como agarro, veo a Diego, que estaba todo sangrado de la cara, y lo agarro, o sea, literal, yo agarré, y me quedé viendo así, le dije, güey, qué pasó, o sea, qué pedo, y Diego me dijo, es que me rompió la botella en la cara, pero él por la adrenalina no le dolía, no sentía nada, y yo así, güey, no mames, pero estaba así chorreando, y chorreando de sangre, le pasamos los servilletes, y seguía lleno de sangre, entonces, salimos, y ya estaban ellos ahí, ¿verdad? Sí, ya estaban ahí, porque eso no se vio en el video, o sea, ya estaban afuera, afuera los meseros, todos estaban afuera, afuera los meseros, o sea, casi que estaban haciendo ya su fila, su orquesta, así de que, mira, aquí va en primera fila Brian, el amigo pendejo chismoso, el que me jaló, el que te jaló, el mesero uno, el mesero dos, ya estaban todos en fila formaditos, para ver a quién se agarró cada quien, para ver a quién se madreaban, ¿no? Entonces, agarro, voy saliendo, y ay, no, 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 fue horrible, porque de repente, o sea, se volvió así como, una trifoca, sí, o sea, ay, no, 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 fue la cosa más horrible del mundo, han visto un video de una cena navideña, en donde todos empezaron a dar golpeos, güey, eso parecía, se los juro, lo tomo con humor, pero estuvo de la verga, en serio, alguien se puede haber muerto, estuvo muy feo, en nada de ser, estuvo muy feo, pero es que neta, o sea, de la nada, cuando les digo de la nada, todos se estaban golpeando con todos, o sea, y lo peor es que, no solamente se estaban golpeando entre ellos, yo también terminé golpeada, o sea, no, yo también, porque yo, yo te agarro, yo te aportaba a Jerry y los putazos, yo me le puse encima a Jerry, y la abracé, pero a la hora que yo la abrazo, alguien le pegó una patada a Jerry, y caímos, y caímos, y caímos ahí las dos entre todos, caímos, caímos entre todos, bueno mames, caímos entre todos los hombres, que se estaban agarrando a putas, entonces, pues se les escapaba un putas, y nos también nos pegaban, o sea, nos pateaban a otros, y nos pegaban a otros, entonces, pues ahí quedamos entre la pinche bola de hombres, que se estaban agarriendo, y les valió verga, vernos ahí tiradas en el piso, y se iban puteando, entonces, o sea, no miren, es que eso es lo más curioso, de la nada, yo, que yo era la que, o sea, me caigo, y me levanto otra vez, o sea, yo como ya regresé, por pendeja, me caigo por chico, no me levanto, me levanto, y luego agarraron, y otra vez me azotaron para el piso, ay no, y esa, o sea, y me, me ataqué, y estaba pues ahí, Brian tratando de, de jalarme hacia él, y yo así, déjame, y yo le dije varias veces, que no, 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 déjame, 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 y ahí estaba, chingue, y chingue, y chingue, y chingue, y chingue, pero va en la parte importante, de la segunda parte, entonces, este, me estaban arrastrando en el piso, o sea, me tiraron al piso, me estaban arrastrando en el piso, y Brian te vuelve a azotar el piso, el, el que me estaba tratando de jalar, ¿quién era? Era un RP, o sea, fue el mismo RP que a mí me sacó, él nos ayudó, de hecho, nos acompañó hasta nuestro coche, bueno, estaba el RP, ahí en el piso, y estaba como que jalando, jalándome a mí para, para llevarme con mis amigos, porque todos los estaban golpeando, o sea, neta, ay, no, no, sí, porque yo, es que un amigo de Brian, o sea, cuando, yo no se me acuerdo de esa escena, porque pues ya estaba arriba de ti, estaba como que así encima de ti, el amigo de Brian, me jala a mí, me jala a mí, me jala a mí, me jala a mí, y, me jala de un brazo, y me lo dobla, y me avienta hacia la banqueta, para que Brian pudiera agarrar a Jerry, o sea, el amigo de Brian, me quitó a mí, para que Brian pudiera agarrarla a ella, y, o sea, la agarró, se la llevó casi cargando, hacia su caminante, se la quería llevar como a su coñeta, o algo así, y ella empezó a gritar, ¿no? ¿Por qué no empezó a gritar? Sí, cuando yo me di cuenta, o sea, me estaba arrastrando en el piso, yo no podía, o sea, yo veía, no sabías quién era, para empezar, obviamente estaba bajo, bajo efectos del alcohol, número uno, número dos, o sea, yo no sé ni qué pedo, o sea, todo el mundo me jalaba, yo estaba cuidando que no se me salían las chichis, porque traía un vestido que se me vio la chichi, por cierto, o sea, yo estaba así, ¿qué está pasando? o sea, y ya agarraron, y yo cuando ya estaba caminando, o sea, me estaban jalando, y yo pensé que era mi padrino, volteo, y era Brian, y ya me estaba subiendo a su camioneta, y yo así, ¡ah, padrino! y empecé a gritar, porque, güey, o sea, güey, yo no me quería ir con él, o sea, yo no me quería ir con él, y ni que diga que, ay, yo la quería llevar a mi camioneta para salvarla, porque él ocasionó ese pedo, o sea, dijeras tú, ay, lo ocasionó Diego y Aaron, como él contó, que según que Diego y Aaron, así de la nada, brincaron, y lo madrearon, así nomás, porque estaba ahí, o sea, te voy a decir algo, yo pensé que la misma reina me quería jalar para salvarme, yo dije, ay, mierda, pero realmente, cuando vi el video, me jaló, me quería, me quería aventar a la, me aventó la, por un momento, yo me sentí que me estaban cuidando, pero realmente me quería aventar a la, la banquina, güey, no, pero fuera de pedo, o sea, yo cuando vi que me estaba llevando a la camioneta, yo dije, que mierda, o sea, o sea, en qué momento yo dije, sí, ve, madreate a mis amigos, por un momento le sentí amor, y madreame a mí también, y llévame a tu camioneta, o sea, en qué momento yo, yo, lo consultaron conmigo, o sea, realmente, y qué esperaba, meterme ahí, y qué platicar, y yo así, ay, cómo estás, buenas tardes, no mames, o sea, ay, no, 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 me da un puto coraje, o sea, me da un puto coraje, y el caso es que, pues, ya yo empecé a ver, te apadrino, y ya agarró mi padrino, y ya me cargaron, y creo que tú, tú le diste un golpe, y ya fue solo como se cargó, porque vimos, o sea, bueno, yo vi que te estaba llevando, ahí volteó, que ni haciendo el envío con ironía, y el que se lanzó primero, de hecho, hay un video donde se ve, es el Diego, que le empieza a pegar, pero como no te suelta, este, yo también me lancé, se mete tu padrino también, y sí, también, de hecho, ayer se le tuvieron que llevar cargando, a la camioneta, porque si no, no la soltaban, o sea, la azotaban, en el video, se ve cómo te van cargando, sí, me tuvieron que llevar cargando, porque no me soltaban, no me dejaban en paz, y recuerdan lo de, bájate mi puta camioneta, esa vez, yo me acuerdo que igual, sus amigos me hicieron lo mismo, este, que agarraron los pendejos de sus amigos, uno de los que se mueren, o sea, que se mueren en el paro, o sea, ahorita me agarraron a mí, pero esas agarraron a mí, o sea, los amigos de tu novio, no son tus amigos, o sea, los amigos de tu novio, nunca van a ser tus amigos, entonces, yo me acuerdo que cuando fue lo de, bájate mi puta camioneta, yo me acuerdo que a mí, me dio mucha desesperación, porque en vez de agarrarlo a él, porque, o sea, el pedo no fue lo que grabaron, el pedo más grande, de ese video, que ustedes vieron, y que todo el mundo se burló, en TikTok, en ese día, pasaron cosas muy feas, y lo peor de todo, es que los amigos de Brian, solamente me agarraban de los brazos, mientras pasaban muchas cosas, o sea, sus amigos no metían las manos por mí, metían las manos por él, y es lo que a mí me molestaba mucho, y me daba mucha frustración, o sea, es lo que él estaba haciendo, porque él estaba, al final de cuentas, ellos van a responder siempre por Brian, pero es que no le tiene que caber la prudencia, exacto, o sea, pero no estás tratando con vatos, estás tratando con una vieja, o sea, no es la misma pendejada, pero bueno, y, eh, ya, me subieron a la camioneta, se subió Alexia, se subió Camila, se subieron los que pudieron, no, 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 yo no me subí, yo me quedé, yo me quedé, ustedes no se fueron aparte, y yo me fui con Aaron y con Diego, yo regresé, yo regresé por, yo regresé por, yo regresé por Camila, porque hagan de cuenta que Camila, Miguelito se llevó a Camila, porque yo, como yo me quedé abrazando a Jerry, para que no la golpearan, a Camila se le iban, pues, para que tampoco se metieran en la trifulca, entonces, se fue Camila, y, pues, si yo andaba por otro lado, pero es que no sabía donde madre andaba, pero como siempre sale corriendo como niña, así, ahí estaba yo tratando igual de a las normas, la cosa es que, me acuerdo que, yo, yo, ya no cabimos en la camioneta, y, subieron a Jerry, y yo dije, Camila, y me regresé por Camila, y estaba, ahí estaba Brian, pero hagan de cuenta, que yo ya, para este punto, yo ya estaba toda llena de sangre, estaba toda llena de la cara, toda llena de sangre, porque, pues, nos arrastraron, y yo, yo fui la que llevaba a Diego afuera, abrazarlo, para limpiarlo con las heredas, porque estaba sangrando mucho, y tenía mucha sangre, yo decidí irme a la camioneta con Aaron, y con Diego, porque, al final de cuentas, si, yo sabía que si Brian, a lo mejor, no me encontraba a mí, pero los encontró a ellos, se los iba a querer putear, entonces, yo dije, no, pues, yo tenía miedo, porque yo dije, güey, imagínate que vente un putazo a mí, que me tenía enfrente, pero no, pasó, funde a mí Brian, y no es como que, se me quedó, y a Miguelito se fue con Camila, y con Alexia, este, y ya nos dividimos, ¿no qué? No, yo no fui con Miguelito, pero güey, yo no entiendo la escena, yo no entiendo la escena, de cuando yo se ponía en la camioneta, y salió corriendo a pegarle a la camioneta, ¿qué? Ah, sí bebé, ay, no me acordaba eso, es que estaba peda, o sea, espéreme, eso, eso no me lo contaron, sí, güey, sí, ¿cómo? Nos quedamos abajo, o sea, yo, la camioneta arrancó en vergüiza, la tuya, y yo me quedé abajo, y salí por Camila, y cuando vinimos regresando por Camila, Brian, yo iba corriendo, y se me quedó y no fue nada más, y fue, agarró y le pegó un putazo a la cabeza, ¿no te acuerdas? Cuando iba, cuando ya arrancaron rápido, Miguelito le dice al padrino, le dijo, avanza, avanza, y este vato viene corriendo, y le metió un madraso así como a la ventana, al vidrio, a la ventana de la camioneta, le dijo así, ¿qué mierda? O sea, y fue cuando, a ver, o sea, ¿qué pedo? Parece loquito del centro. Y ya después de eso, este, pues Brian agarró, y además empezó a pedir su camioneta, que quería su camioneta, que quería su camioneta, y cuando vi, o sea, yo me acuerdo que yo como estaba llena de sangre, yo me fui enfrente a un otro que está enfrente, a buscar a un amigo, pues para que me dieran servilletas, porque yo estaba muy llena de sangre, y aparte Camila no me podía terminar de limpiar, como que ocupaba como que vidas húmedas o algo así, el caso es que ellas se fueron aparte, y yo me fui con, 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 yo, Diego, Miguelito y padrino. Ajá, Miguelito, mi padrino, Aaron y Diego, ¿ok? Entonces nos fuimos todos en mi camioneta, y nos fuimos directamente al hospital, porque eran los que estaban heridos, y ya los llevé, este, revisaron a Diego, lo inyectaron, igual lo revisaron a él, o sea, estuvieron haciendo todo lo que tenían que hacer, y llegó mi papá, a la casa, porque resulta, ah, no, 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 espérame, llegó, llegó Alex y Camila al fraccionamiento, y llegando a la caseta del fraccionamiento, estaban tres camionetas afuera, y en una de ellas estaba Brian, cuando que Brian, no, eran cuatro en total con la camioneta de Brian, eran tres carros, y la camioneta de Brian, porque la camioneta de Brian ya estaba adentro, o sea, toda la bola de machitos opresores, estaba atrás de Brian, entonces, este, estaban ellos, ahí en el fraccionamiento, porque querían entrar, no sé, a qué querían ir a mi casa, o sea, qué planeaban, y dice él, es que yo quería hablar con Jerry, güey, uy, para hablar con una persona, no vas a llevar a cuatro carros, comienza de cuántos changos arriba, mi amor, saca cita con mi asistente, así no se me, así no se me puede acercar, me explico, o sea, no puedes venir, y arruinar mi puta felicidad, cuando quieras, y querer venir a mi casa, no tienes derecho a venir a mi casa, ok, entonces, lo que pasó fue, que agarra, llega Alex y Camila, vieron eso, y le avisaron a mi papá, le avisaron a mi papá, hey, que está Brian, aquí afuera, esto, lo otro, y ellas sí pudieron entrar a la casa, se metieron, y resulta que, sí, logró entrar Brian al fraccionamiento, y se puso afuera de mi casa. No, a ver, esa historia, espérate, porque eso estuvimos con otras, este, les digo, veníamos Camila, o sea, después de que pasó todo eso, ellas se fueron al hospital, pero creo que Brian pensó que ellos, que Jerry iba a la casa, o sea, que venía para acá, a la casa de Jerry, entonces, Brian, pilló su camioneta, y se fue en madriza con los carros, hacia el fraccionamiento de Jerry, entonces, nosotros agarramos igual un carro, y nos fuimos a casa de Jerry, y cuando íbamos llegando, como que llegamos unos manos a la par, y venían tres carros así, pero, cuando ellos vieron que del lado estaba ya la policía, se regresaron y se dieron la vuelta, y se quedaron afuera, pero se quedaron así los tres en fila parados, afuera del fraccionamiento, Brian ya estaba adentro del fraccionamiento, no sé cómo me hubiera listo para entrar, pero ya estaba adentro, llegamos así a la casa, no nos dimos cuenta, como no está la policía de Brian, no pensamos que Brian estuviera adentro del fraccionamiento, estaban los carros, pero se vieron, se los hizo sospechosos los tres carros, pero no lo tomamos tan en cuenta, entramos al fraccionamiento, llegamos a la casa, y vimos que enfrente de la casa de Jerry, estaba la policía de Brian, estacionada, y nos quedamos de, ¿qué pedo le marcamos? Yo obviamente ya le había cambiado la clave a mi puerta, pero, pero él estaba arriba de la cometa esperando a que Jerry llegara, o sea, él se dijo, ah, o sea, ¿a qué? ¿Yo en qué momento te dije que te quería ver? O sea, ay, no, 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 me dio mucho coraje, les digo, ¿qué más, qué me da más coraje? Pero digan también que, se metieron meseros, y el gerente también estaba ahí. Sí, eso ya lo dijimos, pero, sí, yo me fui atrasado en ese chiste. ¿Me contaron que llegamos a PH? Sí. Entonces, chicas, miren, ya le llegó la férula a Aaron, por su dedo, ah, porque aparte me comentaron, me dijo, ay, no te creo que no te hayan puesto ni nada, ni te hayan dado nada. Bueno, pues porque también se fracturó el dedo, ¿no? Bonito salió el chistecito. O sea, ay, no, es que me da mucho coraje. Pero bueno, el caso es que estaba... Milero, ¿no te fracturaste el peeling? Pues no tiene hueso. Bueno, pero algo es el pingüeso. Ay, no. Es que está bien, porque es bonito, pensó en nosotras. Imagínate que se le fracturara el pez y uno ya no le sirva. Ya no serviría como... Es una perra. Bueno, a ver, ya. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Te perdiste de todo. Bueno, ¿tú no estabas ahí? Conclusión. Yo me fui. Conclusión. Yo no llegué a peche. Qué bueno. Bueno, aquí están todos los que van a ir a terapia por culpa de mi ex. Reunidos. Confirme. Le voy a cobrar la terapia, eso sí es real. Bueno, el caso, chicas, es que estaba, este güey afuera de mi casa y yo ya me quería regresar, estábamos Diego, Aaron y yo así de que, ¿qué pedo? O sea, como que, ¿qué hacemos? Ahora ya no puedo ir a mi casa porque este güey va a estar aquí. Güey, así yo tenía miedo entrar. Y es aquí, cuando voy a bufar a mi fraccionamiento, es la segunda o tercera vez que me hacen la misma perrada de dejar entrar gente psicótica a mi casa. O sea, la vez pasada entre un pinche pelón cara de verga a estar pelando la riata y amenazarme prácticamente. Así que, este querido fraccionamiento que no diré cuál es, te mamaste y nomás no digo tu nombre porque, porque ni modo que filtre mi dirección, ¿verdad? Pero bueno, el caso, chicas, ya estaba como, me puse cómoda, ¿no? Después de tanto estoy, ¿eh? El caso es que sí, estamos haciendo la madre. Mi, o sea, después de lo que pasó, ya, mi papá llegó, habló con Brian, honestamente no sé ni qué hablaron, pero le dijo lo suficiente como para que se fuera. Y ya, agarró, se fue. Ya se me quitó uno de los nervios. Diego se fue con su mamá y ya, pues, salieron los resguardos de mi casa. Pero, en serio, en serio, yo me sentía como en una película de terror. Y... ¡Ay! Ya llegó Richie. Ya llegaron, ya llegó el grupo de todos los traumatizados por la noche de ayer. No, yo no estaba ahí. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí, sí. No, él sí hubiera estado ahí. No, se hubiera puesto peor, güey, se hubiera puesto bélico. Qué bueno que no estuvo así. No, se hubiera puesto muy mal todo. Bueno, chicas, entonces, ya al final, pues, ya llegamos a casa y la verdad, yo, tú dormiste, yo dormí como una hora. Y mira que le traigo unas ganas. Le traigo unas ganas. Turbio. Dormí, la verdad, como una hora y nos levantamos porque, pues, llegó mi papá, llegó mi mamá, o sea, estamos viendo qué onda. Pero, sí, chicas, miren, la neta, la neta, yo les voy a ser bien sincera, pero bien sincera. Fui bien pendeja durante dos años, me dejé pisotear mucho y yo creo que eso reflejaba mucho de el cómo, el qué es lo que yo me creía merecer y yo creo que tu pareja es el reflejo de lo que tú crees merecer. Si tú crees merecer malos tratos, si tú crees merecer que te humillen, si tú crees merecer que no te valoren lo suficiente, significa que eso es lo que tú crees que mereces. Si tú crees merecer así de que, no sé, una chichona exitosa como yo, pues, significa que tienes la autoestima muy arriba. Entonces, él tenía la autoestima muy arriba, pero yo no. Yo lo tenía muy abajo. Dicen, Sky Movie México. Sí, en serio me sentía yo en Sky Movie, o sea, no en, en zoo. Les sentía yo en zoo. Estamos. Ahí no se parece a un zoológico eso. Sí, o sea. Se parece a la escena de chicas pesadas, cuando se imagina como que están en un zoológico. Ajá, y que se empiezan a enterrar todos a verte. Así era lo mismo. no. Dicen, de Rosa de Guadalupe viendo el en vivo. Pero bueno, chicas, miren, ahorita lo tomo más con humor, porque creo que esto es, así soy yo, como que mi personalidad es así, o sea, como que yo trato de tomarme, ahorita ya trato de no tomarme mal las cosas, porque yo dije, ay, voy a agarrar y me voy a sentar, y voy a ponerme a llorar con mis cederas, pero no, y que, a qué le voy a llorar, si nadie se ha visto. O sea, realmente, o sea, yo no le vuelvo a llorar a Brian, o sea, ya no, yo ya no le voy a llorar, ya le lloré lo que tenía que, a lo mejor le podría llorar, yo no sé, güey, a Carlos Slim, sí le podría, yo le lloraría, pero o sea, no le voy a llorar a mi ex, o sea, para qué, para qué, y la verdad es que, pues, tengo mucho que vivir, si me están viendo mocosas de mi edad, güey, al chile no te juntes, estás muy morra, pitos hay muchos, pero ¿te lo dije o no te lo dije? Sí me lo dijiste, pero allá, todo el mundo me lo dijo, ya basta. Pero todos pasamos por algo igual, sí, pero sí, yo siento que necesitaba como que, necesitaba pasar por esto para aprender muchas cosas, y pues, no le deseo el mal a Brian, pero se pasó de verga, y iba a pagar las consecuencias por haber agredido a mis amigos y a mí, y pues ya es todo lo que diré, solamente quería contarles como, lo que pasó en la noche, y no vengo a, que no se puede para las uñas también, porque nos arrancamos, miren, hasta se nos cayeron las uñas, no vengo a hablar mal de nadie, vengo a contarles lo que pasó, y a responder por, no solo por mí, sino por, por mis amigos, porque ellos siempre han estado ahí para mí, siempre me han estado apoyando, y créanme que durante todo este tiempo, yo he dejado que también a ellos, miren, no les voy a mentir, en el cumpleaños, fue en tu cumpleaños, no, ¿en qué cumpleaños? Bueno, hubo una vez que estábamos aquí sentadas, Jillian y yo, y me acuerdo que te empezó a decir cosas, güey, y, y, o sea, cosas, o luego te decía cosas a ti, o sea, luego, luego decía cosas que hacían sentir mal a los demás, y, yo mientras me bajé, me bajé de la camioneta de Jenny una vez, en medio de la carreta, en medio de la calle, me tuve que, me bajé, yo bien así, bueno, ya no es Rose Yourself, pero, o sea, sí, hubo muchas veces que yo dejaba que también pisoteaba a mis amigos, y ya no lo puedo volver a permitir, y créame que sentí mucho miedo cuando vi la cara de Diego ensangrentada, entonces, si quedaba una pequeña posibilidad de yo regresar con Brian, al yo ver lo que le pasó a mi amigo, creo que ya no queda ninguna, y se siente muy liberador poder decir esto, y poder decir, por fin pude soltar esto, por fin pude soltar algo que me hizo mucho daño, y espero que si ustedes se encuentran en una misma situación que yo, pues, sean fuertes, porque no es fácil, no es fácil, estar atada a algo que te lastima, y, y yo creo que no es, no es tanto sobre, sobre, ay, es que es una pendeja, si venga una mujer que está pasando por algo, o algo similar, no hay que juzgarla, mejor hay que apoyarla, y no dejarla sola, porque a veces mientras más sola está, más se enfrasca en algo así, porque yo creía que alejándome de todos, iba a vivir como que mi cuento perfecto, y creo que solamente jugué con mi cabeza, entonces, pues, si me está viendo cualquier chica que ha pasado por una situación similar, pues, solamente espero que puedan tomar como ejemplo lo que yo viví, porque si, al principio los vatos son maravillosos, pero ya luego valen verga, y así son todos, así son todos, dicen, dicen, este, ¿todavía tenías ganas de volver con él? no, la verdad no, pero ahorita menos, o sea, ahorita no existen ganas, pero bueno chicas, o sea, espero que, tampoco busco que lo ataquen, no busco que lo acosen, no busco que le hagan ciberbullying, no busco que vayan y ataquen a su negocio, o nada de eso, créanme que no, yo quiero terminar por la paz, en serio, yo no quiero volver a saber nada de él, yo ya sané, bueno, no he sanado, tengo que sanar, yo ya terminé, y ahora quiero sanar, y pues ya, o sea, next, lo que sigue, turbio, ahora soy una chica mala, bueno, espero que les haya gustado este, este story time, no, ¿cómo se llama? de cómo me aterrorizó mi ex, este casting para Netflix, este casting para Netflix, sí, en serio, o sea, fue muy terrorífico lo que pasó anoche, pero, ya se acabó, entonces, pues sí, ni modo, dice, Alexia vivió el duelo con su amiga siempre, sí, sí, así es, y pues ni modo, se acabó, ya su tiempo, se acabó, no, bueno, chicas, dice, ánimo bebé, no, yo me siento bien, solamente, creo que, creo, creo que lo de ayer fue, una mamadota, y que obviamente va a tener consecuencias, pero, pues solamente quiero, como que confirmarles, que sí se acabó, porque como que no me creen, pero ya se acabó todo, y espero que, por favor, no me vuelvan a molestar nunca más a mí, y a mis amigos, este, y no creo que lo vuelva a hacer, no creo que lo vuelva a hacer, pero bueno, espero que no se lo ocurra, amiga, eres muy valiente, la verdad, te quiero mucho, sí, güey, o sea, porque a pesar de que no sabíamos, o sea, a pesar de que no sabíamos meter vergasos, ahí andamos con una mujer y yo así, y se hubo venido putas con los hombres, que nos terminaron arrodando ahí, en medio de todo, pero ella y yo, la traían de arriba, no, güey, a mí me traían, y es que yo andaba perrada a la Jerry, güey, yo estaba así, a la siguiente, me tocaron los mergados en la espalda por tu culo, tocó ser madre soltera, me creía armadillo yo, armadillo, bueno bebés, las dejo, las amo, solamente quiero que sepan que estamos bien, y que ningún pendejo va a venir a arruinar mi felicidad, bye,